Mensaje de advertencia de Presi Duca para los hinchas de Boca. Les hablo a los hinchas y socios de Boca. Muchachos, fui secretario general de la oposición en Independiente. Luego fui secretario administrativo del oficialismo. Secretario general de Pedro Hizo, presidente del club. Les están robando Boca, muchachos, a través de mentiras y de vericuetos jurídicos. Lo avisé hace dos años con lo de Independiente. Pararon las elecciones en Independiente un año a través de la justicia y después entraron por la ventana y se quedaron con el club en Independiente. Muchachos, Boca está intervenido hoy. Les van a sacar el club con mentiras, como las que venimos escuchando. A la hinchada de Boca, a las peñas de Boca, a todo lo que deriva del mundo Boca. Hagan algo para defender a su ídolo, a su máxima estrella, al que le dio los máximos campeonatos. Si pierden Boca, es peor que el descenso, muchachos. Del descenso se volvió. Estás en estos momentos intervenido a través de una mentira y a través de los jueces de ya sabemos quién. Se quiere quedar con Boca para que lo asciendan en la FIFA y puedan poner sociedades anónimas en Argentina. El 12 del 12 es el Día del Bostero. Hagan la movilización más grande de la historia. Perdieron Boca y si perdieron Boca se les acabó. Presiduca hace tiempo que viene advirtiendo a los hinchas de Boca del matrismo. Ya que estos se quieren quedar con el Club de la Ribera haciendo todo lo que tienen a su alcance para sacar a Riquelme. A raíz de esto, Presiduca le pide a la gente de Boca que en el Día del Hinchas se presenten en modo de protesta.